¡Tarjeto! ¡Teniente! ¡Un avión! Podría ser ese. Está en dificultades. ¿Qué pasa? Estamos pendientes de un avión de reconocimiento averiado. Baja él. Comunícate. Comunícate. ¡Apacía! ¿Fuera? Un avión cayó del otro lado del río, detrás de esos cerros. No se ve nada de humo. Tal vez se aterrizó. No lo creo. Anoche patrullamos por allí. Es un terreno sumamente escarpado. Bueno, alítense. Doc, traiga una camilla. Teniente, ¿qué le hace suponer que esté vivo todavía? Siempre hay una posibilidad. De todos modos, ese dos necesita la película que tomó. ¿Algunos datos más, teniente? Solo que está herido. Tal vez logró saltar, tal vez no. La misión es llegar al avión antes que los nazis y traer la película. Sí, señor. Andando. ¡Suscríbete! ¡Vamos con esos miembros, además de que quedes familiar! ¡Suscríbete! ¡Comate! Y Rick Jason... Hoy presentamos anatomía de una patrulla. No hay señales de los nazis, estamos aquí, el avión cayó por acá, cerca de este lago, los dos botes que usamos anoche en la patrulla, los sepultamos justo en el momento de la patrulla. Si el piloto está vivo todavía, nos harán falta para traerlo. Hay que darse prisa. No hay señales de la patrulla. No hay señales de la patrulla. Esperen mi señal, luego métanse en el bote y crucen deprisa. No hay señales de la patrulla. 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 ¡Suscríbete al canal! Ni un solo nazi, sargento. Parece que hemos ganado. Si es que ellos no vinieron antes. Leen los hermanos que estaban... ...muy bien, el amor y la al незado. Sargenta, es usted extraordinaria. ¿Cómo se siente, Teniente? Yo no puedo moverme enigtanguevemente... ...la pierna oscura por dentro. Vamos a sacarlo. ¡Doc! Sí. ¡Caje! ¡Eh! Sube a ese cerro y vigila. ¿Qué hay, Doc? Te llamo Woody. Teniente Woody. Haremos todo lo que se pueda. Sargento. Tengo un buen material filmado. Usted debe de llevarlo. ¿Dónde está la cámara? Está... Está oculta en la nariz. Doc, sáquenlo de aquí. Sí. Johnson, Kirby, Lickley, John. Ayúden al doctor. Ven conmigo, Blocker. Aquí está. Quita ese panel. Bien, Sargento. En cuanto le haga efecto, lo sacaremos de aquí. Jaque Mate Rey 2, aquí Torre Blanca. Cambio. ¿Hablaste ya con el teniente, Randy? Estamos fuera de distancia. Lo haré desde arriba. Sigue insistiendo. Jaque Mate Rey 2, aquí Torre Blanca. Cambio. ¿A qué mate Rey 2, allí? Aquí Torre Blanca. Cambio. Sargento, Caje ha descubierto algo. No les dije que lo sacaran de ahí. Está apretado. Está hecho pedazos. Acabo de poner una inyección. Hay que esperar un poco. No tenemos tiempo. Los bases están encima de nosotros. Así que, tájelo de ahí. Vamos. Ayúdenme. Sargento, ya la tengo. Es sumamente pequeña. No para el S2. Sargento, ahí vienen unos taxis con una ametralladora ligera. ¿Qué tan lejos están? Del otro lado del cerro. Estarán aquí en unos cuatro o cinco minutos. Se desmayó, señor. Teniente. Vamos, teniente. Despierte. Tengo la cámara aquí. ¿Puedo sacar la película sin que ésta se vele? Sí. Es de... ...magazín. Pon esta cámara exactamente donde la encontramos. Exactamente. ¿Sí, sargento? Kirby. Tú y Little John limpien la sangre de esta ala. Los demás pongan todo en orden y entierren el paracaídas. Que nada indique que estuvimos aquí. Caje, tú y dos lleven la película y el piloto a los botes y vuelvan con la compañía. ¿Entendido? Entendido. Nosotros nos quedamos aquí para estar seguros de que no lo siguen. Ande, Doc, en marcha. Es, sargento. Tengo que canalizarle la herida. Después. Pero, sargento, es que he dicho que no. He dicho que no. No, no. Ocúltense en estos árboles. ¿Pero cómo, sargento? El río está de este lado. Tú obedece mi orden, Kirby. ¡Obedece mis órdenes, Kirby! Si tenemos suerte, creerán que el piloto saltó del avión. Encontrarán la cámara vacía y volverán a sus líneas. ¿Y qué ocurrirá si no tenemos suerte? ¿Qué pasará si siguen a Doc y a Caje? Tenemos que hacer que nos sigan a nosotros. Nos acercamos y nos despistamos luego corriendo hacia allá. Sí. Blocker, ven conmigo. Los demás, quédense aquí. Que nos topemos con así tontos, Billy. Alerta con los americanos. Creo que el piloto pudo faltar. Lo hirieron. Exacto. Focas con la cámara. Tiene que ver. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Déjame! ¡Cinco! ¡Tiempo en que llegaron primero! ¡Gracias! 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 ¿Encontraron una ampolleta de morfina? El piloto no está disparado. Se ha ido... No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No. El piloto y el film. ¿Saben que nos llevamos al piloto y la película? No más blotas. Vamos ver más sangre. Los americanos deben ir al flujo para llegar a nuestras líneas Deberíamos haber estado en comunicación con el piloto y haberlo ayudado, no saltó Deberíamos haber traído una camilla y tal vez un bote Mánate al río No dio resultado, retrocedan y no disparen, que no sigan ¡Machas! ¡Tacón! ¡Machas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay muertos, sargento. Y el radio ha hecho pedazos. Ese es sargento nazi. ¿Para dónde habrá ido, sargento? Tras de Doc y Cache, júralo. Puede ser. Pero el terreno es muy extenso y no creo que pierda el tiempo explorándolo. Debe haberse ido directamente a Río. Nelson, tú ve adelante y Johnson a la retaguardia. ¿Qué crees que haya pasado allá? Tenemos que detenernos. Tengo que apretar el tornillete para parar la hemorragia. Bien, revícalo, pero está pequeño. Tieto, date prisa. Aprieta ya este, torniquete. Te voy muy bien. Tieto, date prisa. Aprieta ya este torniquete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo sigue, Doc? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, ve conmigo ahora! ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Vamos, ve conmigo! ¡Muy rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una granada! ¡Es Johnson! Deje que yo vaya, sargento. No, yo iré. No, vayan los dos. Y si pueden, sáquenlo de ahí, pero no se detengan. Vamos hacia el río. ¡Alcáncenos ahí! ¡Gracias! ¡Cóbreme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es Johnson? Sí, pero se llevó por delante esa alemana. Regresemos. ¡S gemba! ¡Süstños, am delante! ¡Suntos en Osmanio! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! 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 ¡Sargento! Mataron a Johnson, pero se despachó a un nazi. ¿Qué pasó con nosotros? No queda ninguno. ¡Sargento! Tú a la cabeza. ¡Muévete! ¿Estás seguro de que no quedan más nazis? Seguro. De lo contrario, nos hubieran atacado. Tal vez no. Es posible que esa granada fuera un ardir. Tal vez lo siguieron a ti y a Caje cuando volvieron acá. Voy a efectuar un reconocimiento. Si hay combate, ocultenlo como puedan. Está bien. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! A su mano, ¡venga! ¡Venga! Capitán. Capitán. ¿Dónde están nosotros? ¿Ustedes son otros hombres? No te ayudaré. ¿Dónde está? Dile que sabemos que tiene ocultos dos hombres y una ametralladora. ¿Dónde están dos hombres y un arma? No te ayudaré. Si no, 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 no te ayudaré. O nos ayuda o lo matemos. Traducen. Lo que es privado, nos le trae la región. El gente es inútil. No le sacará nada de ese modo. Eso lo vamos a ver. ¡Atrás! ¿Qué esperan ustedes? ¡Levanten esa camilla y en marcha! ¡Vamos! No, no te ayudaré. No, no te ayudaré. Ahora nos divertiremos. Nos llevará a donde está la ametralladora. ¿Cómo? Si ya se nos escapó. Sí, pero acá no. Es una camilla y el conincitente. Ferro de la actividad... ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está Blocker? Aquí está. ¡Suscríbete! ¡Vamos por el piloto y regresemos! ¡Suscríbete! Tengo un mensaje para ti. La Fuerza Aérea agradece a la Infantería el haber traído al piloto y la película. En este caso, tú eres la Infantería. Bonitas palabras, ¿eh? Y estas también lo son. Mañana bombardearán una fábrica. La película que trajiste les va a servir de mapa. Ve a descansar. Sí. Oiga, sargento. Les oí decir que Woody, el piloto, se está recuperando. Con muchos cuidados, pero se salvará. La Fuerza Aérea nos está muy agradecida. ¿En serio? Ajá. La historia sería diferente si el sargento nazi le sale con la suya. Era bastante listo. Pero usted lo fue aún más, sargento. Sí, estuve brillante. Hacemos caso omiso de los que pedimos. Blocker, Clay, Johnson. Son... ...verdaderamente genial. ¿Por qué, el esposo? Estuve brillante, el grado no pierna el balón. Los palomas, el cálido. ¡Era parte de los que pedimos en el área con el ruido! ¡Era parte de mio! ¡Era parte! ¡Era parte del otro! ¡Era parte de lo largo! ¡Era parte de los que pedimos!